y ahora vamos a ver algo también sorprendente un niño que estuvo en el cielo vamos a ver las declaraciones de este niño también en la vanguardia en la contraportada colton burpo niño que visitó el cielo he estado en el cielo con jesús y es espectacular dice él bueno vamos a ver qué nos narra este niño porque él está convencido qué te han dicho los médicos de eso mi cirujano dijo que me recuperé de modo milagroso y dice que otros pacientes también han visto cosas de qué viste en el cielo algún familiar a mi hermanita me achuchaba me besaba yo era pequeño y eso no me hacía gracia pero bueno luego se lo conté a mi madre y se puso a llorar porque fue un aborto que tuvo tres meses antes de concebirme a mí mi hermanita no nacida anda que resulta que su hermanita no nacida está en el cielo y al hilo achucha él vaya lo cuento para que los padres que han perdido a un bebé sepan que su hijo está en el cielo y bien también conocí al abuelo de mi padre pop me contó lo bien que mi padre lo pasaba en su granja de niño casi nada en lo que está diciendo el niño le hablaste de pop a tu papá se asustó mis padres temían que quisiera morirme y que por eso hablaba del cielo tengo ganas de contarlo de mayor viajaré por el mundo hablando del cielo y de jesús y tendré también un grupo de música cantaremos y tocaremos casi nada es casi nada que contarás que dios te quiere hagas lo que hagas pides perdón de corazón y te perdona tus padres cuentan lo tuyo en un libro si van nueve millones de libros vendidos no sé a lo mejor tendremos que escribir un librito de una cosa así a ver si también madre mía pero esto que quiere decir que la gente está atraída por estos temas os dais cuenta te parece bien está bien compartir algo tan bonito sé que mi historia ha dado paz a mucha gente porque han interesado tanto tu cielo porque lo cuento tal como lo viví sigue recordando detalles del cielo lo recordé de los cuatro a los siete años luego ya nada nuevo qué es lo que más te impacto de lo que viste en el cielo las sillitas preparadas para niños cerca de jesús me senté en una de ellas estuve sentado a mi lado al espíritu santo ah y cómo es el espíritu santo medio transparente medio azul y se nota su fuerza su potencia yo me estoy aguantando de comentar nada y cómo es jesús alto con barba cabello castaño oscuro y ojos de un azul muy celeste su sonrisa es bellísima es muy bondadoso amor puro y monta en un precioso caballo blanco y cómo son los ángeles se parecen a las personas pero algo más grandes con alas llevan mensajes de jesús protegen a las personas no paran el arcángel gabriel es un bromista hace reír a todos y el arcángel miguel lleva una gran espada en llamas luego volveremos atrás a cada una de las cosas que este muchacho está diciendo para que para que no entre el demonio en el cielo porque el demonio todavía anda suelto alguno de esos ángeles te protege tengo siete ángeles de la guarda me dijo se lo dijo un profeta conoces algún otro niño que haya ido al cielo si a un niño de 10 años con un tumor cerebral que se quedó inválido lo que más le gustó del cielo fue poder nadar no te habrás inventado todo esto colton verdad yo sé lo que vi lo cuento tal cual lo vi y no tengo que demostrar nada ya lo demostrará dios si quiere porque crees que dios te ha permitido a ti ver el cielo y no a otros dios ha elegido a mi familia pero yo no puedo saber por qué querrías volver al cielo sería tan agradable pero ahora tengo trabajo que hacer aquí por encargo de dios que tienes que hacer hablar de jesús con todo el mundo hablar contigo hacer esta entrevista es parte de mi misión aquí tienes miedo a la muerte no porque ya sé lo que pasará yo ya sé que el cielo es real casi nada casi nada verdad vamos a analizar un poco las frases de este muchacho que ha conseguido vender 9 millones de libros primero de todo vemos que ha sucedido algo milagrosamente se recupera de lo que él tenía y dice de que él ha visto cosas otros pacientes también y cuando le preguntan que ha visto a su hermanita que resulta que era un aborto y claro además lo achucha él murió y está en el cielo y dice que esto es una esperanza para los padres que han perdido un bebé que su hijo está en el cielo y está bien sabéis hay algo curioso el enaguay habla sobre los niños que han fallecido siendo pequeños y habla del momento de la resurrección cuando jesús vuelve por segunda vez los niños pequeños hijos de los padres que van a ser salvos los ángeles los pondrán en las manos otra vez de sus madres irán juntos al cielo pero los niños no están ya en el cielo hay una gran diferencia pero es que además ya veis dice que estaba el abuelo de su padre los muertos no están en el cielo sólo moisés murió y fue trasladado al cielo al igual que ese grupo de gente que resucitó con jesús y fue trasladado al cielo como primicias de los que van a resucitar como una promesa y garantía para nosotros pero no más elías y enoc fueron trasladados sin ver la muerte tal como van a ser los 144.000 en el tiempo del fin sigamos los padres dice que se asustan creen que el niño pues algo pasa que tiene problemas y por eso el niño piensa en el cielo luego además sigue diciendo que hagas lo que hagas dios te perdona si pides perdón de todo corazón esto es verdad si si tú haces lo que haces no importa hagas lo que hagas si realmente te arrepientes de todo corazón no fingiendo y no volviendo a ir por los mismos fueros sino queriendo cambiar dios te perdona casos en la biblia vemos a multitudes mirad con qué sutileza se puede mezclar la verdad con la mentira después habla de los nueve millones de libros vendidos casi nada así da paz a mucha gente lo que está dando es un mensaje satánico impresionante él dice que cuenta lo que ve luego ya no recuerda más cosas en concreto pero mirad que llega un momento en que dice que hay sillas preparadas muy pequeñas para niños cerca de jesús evidentemente esto a que nos remite bíblicamente recordáis la escena cuando dice dejad a los niños venid a mí no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos si no fuerais como niños no entraréis en el reino de los cielos porque los discípulos decían niños no molestéis al maestro y jesús no no dejad que los niños vengan a mí pues por tanto con un texto bíblico enseguida podemos asociar lo que allí puede llegar a ser mirad qué fácil por conceptos conceptos de ideas y paralelas captaríamos eso como una verdad y no es así dice que además se sienta en una de ellas y a su lado se le sienta el espíritu santo que es medio transparente medio azul se nota su fuerza y su potencia medio azul luego vamos a hablar de los niños índigo se da tiempo hoy pero mirad como él describe al espíritu santo como medio transparente y medio azul sabéis el enaguay nos bueno nos dice claramente que no sabemos cómo es el espíritu santo que aunque es una persona la tercera de la divinidad no podemos entender cómo él es por eso de ahí que se hable del padre y del hijo y del espíritu santo esa pugna que si satanás tiene con cristo y tal porque con el espíritu santo como no se ve no podía tener no porque sea una fuerza o una potencia solo y el enaguay dice que no especulemos de qué está hecho el espíritu santo porque no lo sabemos y que sólo cojamos lo que se nos ha revelado de la tercera persona de la divinidad y punto no le demos más vueltas porque caeremos en tonterías que no son y luego como a algunos les cuesta tanto entender este concepto porque tenemos una mente tan terrenal lo que nos sobrepasa bajo otras formas y otras formas de todo en general como no lo entendemos eso ya no es así por tanto no es la tercera persona de la divinidad no digamos tonterías porque vamos contra la biblia y contra el espíritu de profecía del enaguay pero bien él ya de momento pam nos cuela que el espíritu santo es así describe a Jesús mirad cómo lo ha descrito es una descripción muy tradicional de cómo nos lo han pintado muchas veces quizás lo de los ojos azul celeste puede variar dependiendo las imágenes que puedas ver de Jesús pero nos habla de que siente que es amor puro nos habla de que monta un precioso caballo blanco evidentemente cualquier persona que haya leído un poco la biblia relaciona a este texto cuando aparece en el apocalipsis nos describe cómo son los ángeles muy bien pero cuidado porque luego nos describe que el ángel de abril es un bromista evidentemente sentido del humor tendrá pero cuidado luego nos dice el arcángel miguel lleva una espada muy grande en llamas cuidado ¿quién es el arcángel miguel? si es Jesús mismo el arcángel miguel ¿cómo nos dice el que es otro? mirad con qué sutileza nos están colando conceptos que no son luego además claro nos sigue advirtiendo contra el demonio y dice que este arcángel miguel lleva la espada precisamente para que no la líe en el cielo el demonio vamos a cerrar el tema de las puertas dimensionales dentro de pocas conferencias espero si Dios quiere y haremos referencia precisamente a esto que este chico dice aquí pero con la verdad no con esta espada que dice que tiene el arcángel Gabriel que no es Jesús según él en este caso porque algo hay de control de acceso al cielo y de eso nos servirá prácticamente como conclusión de todo el tema de las puertas luego además dice que él no tiene un ángel de la guarda tiene siete pues algunos se ha quedado sin ángeles porque si tocan teóricamente se nos dice que todos tenemos un ángel de la guarda él porque debe tener siete se ve que es un niño muy especial pero lo curioso es que además se lo dice un profeta ¿qué profeta? ¿qué profeta se lo dice? si los profetas según él si están muertos deben estar en el cielo ¿quién se lo ha dicho? ¿alguien en el cielo? ¿o se lo ha dicho un profeta? porque él dice que esto es de cuando era pequeño o más pequeño se lo ha dicho un profeta este verano estando en vida o sea que hay algún profeta suelto por allí por aquí no sé por dónde entonces ¿qué tipo de profeta es? mirad que es un interrogante ¿qué dijo Jesús? habrá falsos cristos y falsos profetas luego claro nos va especulando otra vez de si ha habido más niños que han pasado por otras cuestiones graves como un tumor cerebral que ha ido al cielo que allí nadaba etcétera etcétera luego ya no no se empeña en tener que demostrar nada evidentemente esto se cree si se quiere y si no pues Dios ya lo demostrará a quien quiera dice que no sabe por qué han elegido a su familia y dice además de que él está aquí porque tiene que hacer un trabajo especial que Dios le ha encargado y una de esas cosas es esa entrevista por ejemplo dar a conocer al mundo el hablar de Jesús además ya habéis visto ¿de qué modo? pues con un grupo de música incluido y ya hemos visto en estas últimas conferencias como lo de la música cómo se está fomentando y de qué modo y todo no precisamente hacia el lado de Dios sino todo lo contrario pues mirad si debemos estar atentos porque si nueve millones de personas han comprado este libro quiere decir que nueve millones de personas como mínimo van a quedar influenciados por estas palabras y muchos se lo van a creer y evidentemente lo van a transmitir a otros a otros Gracias.